Shanghái se identifica como una metrópoli financiera de China en la mente tradicional de la gente. Sin embargo, hoy en día se ha convertido en un centro cultural de escala mundial que lleva cerrando por 21 años consecutivos el Festival Internacional de Arte de Shanghái. En esta edición del evento, la Compañía Nacional de Danza de España trajo al público chino Carmen una obra de danza contemporánea llena de pasión y creatividad. Veamos los detalles con nuestra reportela joya. La obra de danza Carmen es una adaptación de la novela clásica del escritor francés Prosper Mary May que narra una tragedia de amor. El personaje de Carmen, un símbolo de amor y libertad, no solo ha sido protagonista de la literatura y la ópera, sino también de muchas danzas y películas durante más de 100 años. Cara Carmen se transforma, llena de matices, en un personaje nuevo en manos de su creador. Esta versión es difícil clasificarla en un estilo de danza. El lenguaje es un poco más contemporáneo, danza contemporánea, pero tiene una dramaturgia por detrás. Yo la considero una obra de arte, una obra de arte completa, porque tanto la dramaturgia como el coreógrafo como el músico trabajaron juntos para producir la Carmen. Y yo creo que cuando se unen todos los elementos artísticos y se juntan, sale una cosa muy especial y es nuestra Carmen. Es un espectáculo completo, es una joya, es una obra de arte. La Compañía Nacional de Danza de España se fundó en 1979 con el nombre de Palet Gráfico Nacional y tuvo como primer director a Víctor Ullate. Su misión es fomentar y difundir el arte de la danza y su repertorio en sentido ámbrio, tanto de creación española como internacional, facilitando el acercamiento de nuevos espectadores en un marco de plena autonomía artística y creativa. Pues ha sido muy difícil trabajar más dramatúrgicamente. O sea, somos una compañía de danza, pero no somos actores. Entonces hemos trabajado con gente especial para trabajar la dramaturgía y eso ha sido un reto para los bailarines, no ha sido muy fácil. Hemos trabajado mucho tiempo, muchos meses, para poder transmitir bien la historia de Carmen y Don José, que yo hago el papel de Don José en el ballet. Y eso ha sido la parte más difícil de todo ese trabajo. Bueno, para mí como intérprete es algo muy, no sé, es interesante, ¿no?, que sucedan estas oportunidades de bailar obras nuevas, sobre todo en creación. Para el bailarín es algo que le hace crecer y le aporta mucho. El Teatro Central de Danza Internacional de Shanghái es el organizador chino de la representación de Carmen. Desde su apertura en el año 2016, la compañía de teatro ha presentado más de 250 representaciones de danza, tanto chinas como extranjeras, cada año. Contembrar la danza en el Teatro Central de Danza Internacional de Shanghái ya es una experiencia obligatoria para los aficionados de danza de Shanghái. La Compañía Nacional de Danza de España es una compañía de prestigio mundial que destaca por su coreografía innovadora de danza contemporánea. Carmen es la obra conmemorativa del 35 aniversario de su establecimiento y ganó muchos premios internacionales. Por eso queremos presentar dicha obra distintiva al público chino. La danza de Carmen, que fue representada por tres días consecutivos durante el Festival Internacional de Arte de Shanghái, recibió una crítica favorable y cosechó un gran éxito de taquilla entre los espectadores chinos. Siento mucha emoción después de ver esta representación. Soy un seguidor de la Compañía Nacional de Danza de España. Se trata de una oportunidad perfecta para contemplar su actuación en Shanghái. Estoy muy interesado en la cultura española. Los movimientos de la danza española tienen características distintas. También me gusta mucho la música de Georges Bisset en Carmen, que es muy clásica y agradable. El tema de Carmen, que refleja la libertad de la humanidad, merece la reflexión de los espectadores. Esta versión de Carmen, creada por el coreógrafo sueco João A. Inger, mostró al público chino una manera original de contar la historia clásica. La Compañía Nacional de Danza de España representó dicha versión, resaltando el lado más dramático del amor y el desamor entre una pareja a través de la danza contemporánea. Carmen, una de las obras más representativas de la lírica española, llega a esta edición del Festival Internacional de Arte de Shanghái, de la mano de la Compañía Nacional de Danza de España. Dicha obra, que se ha representado durante tres días consecutivos, ha recibido una calorosa acogida por parte del público y la aprobación unánime de los medios, tanto chinos como extranjeros. Carmen permite al público chino experimentar en directo el encanto de la danza española, gracias a la innovación y la creatividad constante de la Compañía Nacional de Danza de España. O sea, CGTN en español, Shanghái.